Valentina, ¿cómo estás? Bien. Andrés, la polémica ley sancionada en diciembre pasado plantea nuevas disposiciones en materia penal. ¿Qué pasa con las anteriores disposiciones? Sí, efectivamente. Cuando esta ley se sancionó en diciembre del año pasado, aquí estuvimos hablando un poco de cuáles eran los lineamientos generales con relación a los cambios que introducía esta nueva ley que se votó en diciembre a fin de año sin demasiada promoción, con mucha presión de la comunidad internacional, presionando a todos los países y Uruguay no es excepción, con relación a generar nueva normativa más dura en contra del lavado de activos. Ahora bien, al momento de meternos en particular en la parte de previsión de delitos, esta nueva ley prevé un montón de delitos específicos, nuevos, y sistematiza los delitos que ya existían junto con algunos nuevos. Pero ¿qué pasa? Cuando corrige y pone lo nuevo, tiene que decir qué hace con lo anterior, con lo que estaba desde antes. Y es aquí que esta ley quizá puede ser haya cometido un error o quizá haya hecho algo que no pretendía hacer. Y en un artículo concreto pone una palabra que en general no se utiliza cuando se sustituyen delitos, que es derógase. Lo que hace es derogar todos los delitos que hasta ahora existían en materia de lavado y los vuelve a relegislar, ¿verdad?, y agrega nuevos. Eso en principio, que podría parecer algo normal, reporta un montón de consecuencias graves e importantes. Claro, pero ¿qué pasa entonces con aquellos que ya están procesados por delitos de lavado o de asistencia al lavado con la normativa anterior, me pregunto? Bueno, justamente lo que tenemos ahora es que analizar qué pasa con normativa de derecho penal cuando se crea nueva y cuando se deroga la que ya existe. En derecho penal, siempre que se legisla normativa nueva de regla, no puede aplicarse para atrás. Yo no puedo legislar un delito hoy y aplicarlo a alguien que hizo la conducta ayer. Eso está prohibido. Pero sí puedo aplicarlo en caso de que la ley nueva sea más benigna. Recordemos el caso de Ancap, que el fiscal Pacheco aplica una nueva norma del Código del Proceso Penal que es más beneficiosa para la gente indagada. O sea, en suma, puedo aplicar derecho penal para atrás si es bueno, pero no si es malo. Entonces, para empezar, los delitos nuevos no pueden ser aplicados para atrás. Primer dato relevante. Ahora, ¿qué pasa con la derogación? La derogación, como instituto, lo que reporta como consecuencia es que el delito deja de existir. Por lo cual, todos los procesados actuales con relación a lavado o asistencia dejarían de tener delito por el cual están procesados. O sea, caerían sus procesamientos. Distinto hubiera sido si en lugar de poner derógase, hubieran puesto sustitúyase o modificase. Porque en ese caso, lo que estaba anterior se cambia, pero no se deroga. Esta derogación, repito, lo que hace es eliminar lo que hasta ahora había estado investigado o procesado o incluso condenado en términos de lavado. Que también reporta, vale decir, que caigan o caerían las incautaciones. Porque las incautaciones y embargos se hacen en el marco del lavado. Porque en el caso del lavado tenemos, recuerden, un delito precedente, que es el delito que genera la plata, y el lavado, que es el delito que hace que esa plata quede utilizable fácilmente, en forma blanca, y que no se vea que viene justamente de un origen ilícito. Entonces, capaz que alguien que le haga dinero, o presuntamente le haga dinero, queda todavía sometido a proceso por el delito anterior, pero si se le cae el lavado, se cae la incautación. Pensemos en el caso de Figueredo, pensemos en el caso eventualmente de González Valencia, aquel que estuvo detenido por un tema vinculado al narcotráfico mexicano. Hay muchos casos que pueden estar involucrados en la situación. Sería bueno ver, quizá, que alguna de las defensas involucradas presentara y pidiera la clausura de un expediente por decir que dejó de existir el delito, para ver qué dicen los operadores de esto, ¿no? Muy bien, Andrés, quedó clarísimo entonces. Muchas gracias.